Juntame una morena. Estando la luna llena, soy el punteo de una leona y un trovador que pregona los versos de la morena. El zapateo se encalena con la jarana montuna y las sombras una a una van rodeando la tarima y el fandango se reanima bajo la luz de la luna. Viaja el son en su desvelo a través del monte oscuro estableciendo un conjuro con las estrellas del cielo. Brilla la luz en el pelo de todas las bailadoras y la tarima sonora va engalanando el cumbito hasta que los cojolites brindan su canto a la aurora. Antigua y esta mestiza viejo ritual repetido que vuelve de la ceniza como el carbón encendido solo le basta el soplido de un versador de los llanos y el viento que con las manos hace sonar la jarana para que brote la flama y el canto de mis hermanos. De lejos viene la voz que nombra mujer la tierra y mi memoria se aferra en venerar a las dos y aunque respeto a mi Dios por su poder infinito, sé que el más antiguo rito que tuvo razón de ser veneraba a la mujer tierra diosa mar bendito. Vengo de una Veracruz, Conga, Yoruba y Macumba y de un látigo que zumba marcando mi dorso en cruz. De metralla y arcabuz que entre los siglos apunta, de mi frente que rejunta miedo y dolor sobre el mapa desde Coaquimicuilapa hasta San Juan de la Punta. Me corre afrodescendencia porque de Yanga a Guerrero hay trujanos y hay morelos multiplicando presencia. Conservo la resiliencia de mi mapa genealógico y en el portal astrológico de mis mujeres ancestras llevo las obras maestras de su bordado ontológico. Soy un árbol que camina en la selva interminable, soy raíz, soy tierra arable, soy semilla que germina, agua niebla cristalina que se mece en las alturas, soy viento de mil culturas, soy ala en eterno vuelo, otro que corre en el cielo libre de cabalgaduras. Mi raíz rompió macetas como la selva gigante y se extendió penetrante por las más profundas grietas, soy canto de mil poetas en un fandango llanero, soy grito de jaranero rompiendo la oscuridad y traigo la inmensidad de la noche en el sombrero. En un verde corredor de la montaña infinita me volví agua bendita y bosque multicolor, soy agua niebla y rumor de arroyo de manantial y soy abajo el caudal de interminable corriente en un río siempre naciente que nunca tendrás de nada. África, qué continente, qué de pájaros y flores, tambor que tiembla de amores en un vértigo apetente, caña, guarapo, aguardiente, romero, rom y madera. Hay África, quien pudiera en lentes de geografía guardar tu fotografía entre de mi guayabera. Y qué continente, el de América, porque preserva y contiene lo que del África viene con su raíz hemisférica. Qué fuerte la rama ibérica con su amalgama simbiótica. Y qué influyente la hipnótica policromía del oriente en la cruz iridicente de mi negritud osmótica. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo y soy la sangre del suelo donde hunde su raíz. Soy la flor de este país, su origen, su fundamento, su principal alimento, su orgullo, su tradición, su fiesta, su corazón, su piel y su sentimiento. Soy el maizal renacido, brote de sol y aguacero, sembradío temporalero, diez mil años repetidos. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje. Soy totomostra y follaje, cogollo, mazorca y grano. Soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida. Canto de luz y de vida que brota del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le ofrece a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, de la getza y manovuelta, semilla que al viento suelta, la magia del campesino, playoli, grano divino, teosincle, planta anunciada que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco, molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Choco, Jarocho, Moreno, Indiano, Prieto, Cambujo, Pardo, Champurrao, Chipujo, Cocho, Zambaigo, Trigueño, Gozal, Cacao, Costeño, Sambo, Negrillo, Mojino, Notentiendo, Palomino, Morisca, Loba, Mestiza, Tentenelaire, Castiza, Mulato, Jíbaro y Chino, Moro, Retinto, Zafino, Jibarillo, Tornatrás, Coyote, Saltapatrás, Canario, Cosco y Albino, Grifo, Sancocho, Barcino, Congo, Cenizo, Tostao, Viapro, Brán, Albarazao, Puchungo, Mico, Mandinga, Canelo y también Gandinga, pero nunca despintado. La sangre de mis abuelos enfrentados en mil guerras se hizo una en estas tierras después del fragor y el duelo. Violación y desconsuelo, vencedores y vencidos fueron los abuelos míos, agua de tantas corrientes unidas violentamente como el agua de los ríos. Fui la punta de obsidiana en la flecha del guerrero y también fui cañonero de las veleras hispanas y fui la espalda africana que llevó cargando el oro de las minas y el tesoro de los pueblos mexicanos para entregarla en las manos del rey que venció a los moros. Fui la espada del pirata y el fuego de sus cañones, bucanero en los galeones cargados de oro y plata, fui rabia india y mulata de mi pueblo conquistado, fui látigo de hacendado y fuete de caporal y fui el machete mortal del esclavo liberado. Yo soy el hijo menor de la guerra más antigua, cuando a la verde manigua llegó el colonizador, traigo mezclado el color de rojo moreno y claro, traigo a Jesús en mi amparo y la bendición del trueno y nunca me siento ajeno en la tierra en que me pago. Cuando el África lloró su negro dolor humano, en lágrimas el océano toda América cubrió. Cada gota alimentó el tallo de cada caña y cada que en la montaña daba el látigo un azote, se incrementaba un lingote al arca de Nueva España. Pero también la cadencia fue vaivén en la cintura, bamboleando galanura al compás de la insurgencia. Aquí está la permanencia de inagotable alegría, la musicante poesía que con trinos en el ala, a pesar de tanta bala, sigue viva toda América. Sembraron mi mestizaje en la ermita del Rosario, a un ladito del santuario de aquel Cristo del Buen Viaje. De allá viene mi linaje, soy indio, negro, andaluz, cuatro rumbos, una cruz. Soy la selva, el mar, el río, de allá viene el canto mío de la antigua Veracruz. Soy de mar y de montaña, soy de café y de maíz, tengo abierta la raíz, soy de amaranto y de caña, soy de México y de España, soy nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, caribe, mediterráneo, y amo el verde momentáneo de una parvada de loros. Traigo culturas diversas corriéndome por las venas, traigo a los griegos de Atenas, a los mayas, a los persas, de mil dioses, traigo fuerzas para sentirme seguro, traigo el brillo de lo oscuro y lo negro de la luz, traigo al que murió en la cruz y al rayo como un conjuro. Traigo sangre amestizada de indio, negro y español, y toda la luz del sol en esta sangre mezclada que hoy es fronda en la enramada de mi suelo americano, como la ceiba en el llano con raíces bien profundas. Así se nace y se funda un pueblo veracruzano. Y yo por Prieto, soy fogón que no se achica ni apaga, y por el contrario se embriaga de flama en la combustión. Soy ceniza de carbón entre la lira de Orfeo, Pegaso Prieto, Gorgeo, sombra que de Venus baja cuando el cielo se desgaja en cada relampagueo. Soy prietito y aquí estoy en el patio frente a frente como el viejo combatiente que he sido y que siempre soy. A mi color no le doy pañuelos para llorar, porque yo aprendí a cantar como los pichitos viejos prietos que en el alma de los nietos se vuelven a acomodar. Y pregunto, ¿vale más aquel que tiene o vale más el que da? ¿El que llorando se va o aquel que cantando viene? ¿El que en la calle sostiene sus batallas desiguales? ¿O el que con los generales calcula males ajenos? Blancos, prietos y morenos, por dentro somos iguales. Es la herencia de mi abuela, vivir con el son feliz, vivir con el son feliz, es la herencia de mi abuela. Por eso estoy orgulloso de mi carocha raíz, es la herencia de mi abuela, vivir con el son feliz.